Pues acabamos de terminar la manifestación por un financiamiento just para el pueblo valenciano y estamos muy satisfechos, pensamos que la asistencia ha sido enorme, se habla de al menos 60.000 personas, ha transcurrido con total normalidad, con mucha alegría y desde la diversidad ideológica se parte de un fondo común que es que no podemos ofrecer un proyecto justo para los valencianos y valencianas si no tenemos una financiación justa, si no tenemos al menos los mismos derechos que el resto de habitantes de España. Entonces necesitamos que haya un proyecto colectivo que no enfrente a los territorios por recursos escasos, sino que se parta desde la solidaridad, desde la igualdad y desde el reconocimiento de los derechos que aún no tenemos.